abinader replica casa del terror de hipólito un señor llamado carlos marx que predicaba la redención social escribió que la historia se repite una vez como tragedia y otra vez como comedia pero en el gobierno de abinader se ha repetido como tragedia y como comedia al resucitar con los altos precios de los alimentos la casa del terror en los supermercados galón de aceite antes 320 pesos ahora 550 pesos libra de azúcar antes 23 pesos ahora 30 pesos libra de pollo antes 55 pesos ahora 80 pesos libra de arroz antes 22 pesos ahora 30 pesos libra de habichuelas antes 50 pesos ahora 90 pesos libra de cerdo antes 80 pesos ahora 120 pesos libra de espaguetis antes 20 pesos ahora 30 pesos 5 ¡Gracias!